Somos Walker, cosmética para autos. ¿Querés saber cómo nacimos? Fuimos al bosque a buscar los mejores aromas y los pusimos todos en un pino. Y vinimos a la ciudad. Por eso, cada vez que veas un pinito en un auto, vas a ver Walker. Las mejores fragancias y perfumes que hay en el mundo. Porque Walker es sinónimo de calidad. Hab, Walker, cosmética para autos. Conseguilo en todas las estaciones de servicio y lubricentros. Bueno, vamos a contarles a ustedes que dice el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas zonas. Semana cortita, porque ya se viene un fin de semana largo para disfrutar en cuanto a lo que es la Semana Santa. El día martes tenemos 9 grados la temperatura mínima. Se estima 25 grados de temperatura máxima para este día. Algo nublado durante toda la jornada. Para el miércoles, 13 grados la mínima. 27 la máxima. Aparece el solcito ahí. ¿Por qué? Porque vamos a tener parcialmente nublado para la mañana. Nubosidad variable para la tarde, noche del día miércoles. Miércoles, jueves santo. ¿Cómo se va a estar presentando? La mínima 16 grados. Una máxima de 27 grados. Tormentas aisladas. Se espera para la mañana del día jueves. Lluvias y tormentas para la tarde, noche del jueves santo. Así va a comenzar el fin de semana largo. Es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Pero como siempre le decimos, es una probabilidad. Todo se puede modificar en las próximas horas. Gracias.